Hola amigos de YouTube, hoy nos hemos venido a Iceda, en Badajoz, a ver la feria de la belleza, la moda y la cosmética. Es una feria que está en su decimoquinta edición. Es una feria que a mí me gusta mucho porque hay desfiles de moda, porque hay mucho que comprar la ropa, ponérmela. Bueno, después también hay concursos de maquillaje y también venden muchos accesorios de cosmética y cosmética capilar. Bueno, espero que a ver cómo será este año me ha gustado. La escultura me han puesto aquí de un tacón, por Badajoz han puesto algunas de unos quintalabios que me gustan más y espero que os guste este vídeo. Y vamos a darnos para aquí una vuelta a ver qué nos ofrece aquí la belleza, si salís muy guapos o no. Sí, yo creo que esta feria os va a gustar, lleva 15 años haciéndose y yo creo que es muy bonita feria. Y bueno, y después aquí del zapato este lo vamos a ir para adentro a ver qué vemos. Así que ahora los vemos, ahí dentro. Hasta luego. Hasta ahora. Hola, mis amigos, mira, hoy paseando por aquí por la feria de la Vieta, mira, me he encontrado la marca Ome. Esto es todo para el tema de las barranetas con champú. Y me ha sorprendido por los impositores. Me ha sorprendido también el símbolo, el logo de esto, que es así como antiguo y moderno. Y me ha sorprendido por aquí. Lo que estamos viendo aquí es el body pain, el arte de pintar el cuerpo. Yo esto sí lo he visto, pero la persona iba totalmente desnuda. Que en muchas ocasiones odio tanto a sus semejantes que los considero diferentes. Estúpido ser humano, no somos diferentes, somos todos iguales. En este escenario vamos a reivindicar el derecho a ser iguales, el derecho a ser libres, el derecho a que nuestra sexualidad sea total y absolutamente voluntaria y digna de aquello que queremos ser. Libres, libertad. Saludos. Somos víctimas de la opresión. Somos víctimas de la oscuridad. Somos víctimas de aquellos que no nos dejan ser y hacer lo que queremos. Eso somos. Se llaman cárceles, cárceles que hemos construido nosotros. La cárcel de la moralidad, la cárcel de... Tú no eres igual que yo. Son cárceles. Las hemos representado vestidas de negro. Pero no perdáis la esperanza, nunca perdáis la esperanza. Hemos intentado representar algo que esta sociedad tiene muy olvidado. Muy olvidado o muy oprimido, quizá. Es con el tipo de personas que no sienten, como la mayoría. Es bueno. ¿Y qué está diciendo? Azúcar moreno. ¿Azúcar moreno? Sí. Agarra piñala. Exacto. Solamente le va un poquito de azúcar moreno y agua, nada más. Después que carra piña, aquí durante una hora, y fica así riquísima. ¿Para probar? ¿Y cuánto tiempo tarda en la PC? Una hora. Una hora... Sí, una hora haciendo aquí. Y después que ponemos el chocolate, canela también. ¿Y qué otro producto hace? ¿Otro producto que hace, aparte de la pipa? Nosotros por ahora solo hacemos pipas. Estamos haciendo cosas nuevas, pero que por ahora, pipas solo. Sí. ¿Y de dónde es la tienda? No somos de Portugal, Coimbra. Coimbra, ¿no? Sí, sí, Coimbra, en Portugal. ¿Y soy almacén o...? Somos una... una tienda. ¿Una tienda que...? Sí, sí, sí. Estamos en varios eventos en Portugal, en veras como esa. Sí, sí. ¿Y hacéis así para atenderos más, no? Para atenderos por España también. Sí, que es la primera en España, pero que queremos hacer más. ¿Vosotros vendéis por internet, o no? ¿Qué? Que si vendéis por internet. Si vendéis por internet. Ah, sí. Tenemos el site online, industrial.pt, el site, que puedes ir al site y nos enviamos para tu casa en todos los países de la Europa. Portugal, España, Francia, España, donde quieras. Y si tú vendes online y vendes a tu casa. Como quieras. Mira, está bien, por lo menos así. A todos lados. Buen día. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. 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 Buen día de caballero. Buen día de caballero. Otras están por ahí, están poniendo extensiones. Para que no estén aquí. Esta es la zona de clínico. En la zona del fondo tenemos a la zona de básica, realizando el módulo de manicura. Para que no estén aquí en el centro de clínico. Nos vemos un poco, pues, eso de todo. ¿Cuántos años se suele tardar en abril? Pues, cada sitio se tardan dos años. ¿Vale? Cada tipo de enseñanza. La área de básica son dos años, un grado medio dos años y un grado superior dos años. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Nada. Adiós.